La pandemia está controlada, parte de lo que decía la ministra Nadal. La escuchamos. Estamos en un momento de decrecimiento de la pandemia, o sea, la pandemia no crece, estamos por debajo de una positividad del 1%, con lo cual se considera ya que la pandemia está controlada. Es una situación actual, no sabemos qué va a pasar, es lo que hoy está pasando. Hay poca circulación, pocos casos de variante Delta, y los casos que están están abordados epidemiológicamente, así que podemos decir que estamos en un momento de control de la pandemia. ¿Cómo viene la campaña de vacunación de niños de 3 y 11 años? ¿Qué cantidad hay hasta el momento vacunados? Bien, la campaña de vacunación viene muy bien en todos, si tomamos en cuenta toda la población, ya estamos en el 50% de los mendocinos vacunados, un porcentaje que aumenta a medida que vamos tomando mayores. Por ejemplo, mayores de 50 ya estamos en casi un 90% de personas con esquema completo, un 70% de mayores de 18, y también tenemos una inscripción muy importante, entre 2 y 17, tenemos 102.000 niños y niñas de adolescentes inscriptos, nos quedan solo 18.000 por vacunar, y en los menores de 3 a 11 estamos con un porcentaje, recuerden que estamos en la etapa de comorbilidades, estamos con una muy buena inscripción, estamos arriba de los 2.000 niños, y bueno, y veremos también después de hacer una apertura para llegar masivamente a todos estos niños. ¿Usted coincide con la tercera dosis para el año que viene, como dijo la ministra de la Nación? Mire, el coronavirus va a pasar de ser una pandemia o una endemia, así que la vamos a tener presente todos los años, y vamos a tener que vacunarnos el año que viene y en lo sucesivo, como es en el caso de la gripe. Gracias. Gracias.